Ojalá que te vaya bonito Te dejo y aunque te necesito Estoy conmigo pachando pisto Imaginándote en otras que desvisto Me dicen que no volverás Que hay más morras que me esperan Pero al chile me valen mares Porque como tú no hay otra igual Si me hubieran dicho bueno más No me no te vayas en culo Todo siempre tiene que acabar Pa' que no te pongas a llorar Si me hubieran dicho bueno más No me no te vayas en culo Todo va a acabar Pa' que no te pongas a llorar Que esa morra quedó en el olvido Soltero pero bien dolido Y de pasada bien ardido Que te vaya muy bonito Eso es lo que necesito Hasta la fecha me aguito Bueno creo que no es pa' tanto Quieres tiempo dime cuánto Estilo nunca fue llorarte No ha costado nada olvidarte Me la curo con trago Todo lo que pasamos No me nace extrañarte Si te fuiste no pierdo nada Te quise pero no fuiste lo que esperaba Si me hubieran dicho bueno más Si me hubieran dicho bueno más No me no te vayas en culo Todo va a acabar Pa' que no te pongas a llorar Y ojalá Que con él encuentres lo que aquí no había Que cien tipo fresa y de buena familia Que no venga de la maña un policía Que no sea como yo Un mujeriego y un cabrón Aunque si vuelves te juro que cambió Pero a quien quiero engañar Ni una ni otra Nuestra historia ya se murió Me dicen que no volverás Que hay más forras que me esperan Pero al chile me valen madres Porque como tú no hay otra igual Si me hubieran dicho bueno más No me no te vayas en culo Todo siempre tiene que acabar Pa' que no te pongas a llorar Si me hubieran dicho bueno más Y que se oiga bonito Grisanto CMX La retención a llorar La retención a llorar Si me hubieran dicho bueno más Que si te oiga infinity Tengo muchas veces Que tiembli La retención a llorar